Amigos de Quay, soy Marcos Nahuel y les traigo los números de la suerte para este viernes 9 de diciembre del 2022. Preparen lápiz y papel, quiero que todo el mundo se convierta en un nuevo millonario. Número principal del día, 09. Otros numeritos de dos cifras cargados de buenas vibraciones, 36 y 27. De tres cifras te regalo el 666 y el 774. Y de cuatro cifras para que apuestes más y ganes más plata, más dinero, toma nota 15, 57 y 14, 40. El color de la buena suerte para este viernes 9 de diciembre, color azul. Y la mejor hora del día para realizar apuestas y jugadas, 6 de la tarde, 18 horas. Entonces, amigos apostadores, repasemos. Números de la suerte, números favoritos para el viernes 9 de diciembre del 2022. 9, 36, 27, 6, 66, 7, 74, 15, 57 y 14, 40. Cuando vayas a jugar estos números, lleva sobre tu cuerpo alguna prenda, amuleto, piedra u objeto mágico de color azul para potenciar el éxito. Y realiza tus apuestas dentro de lo posible a las 6 de la tarde. Recordá que estos números son válidos para jugar y apostar en todos los juegos de azar y en todos los países. ¿Te gustaría saber cuáles son tus números de la suerte personales? ¿Cuáles son los números para tu signo del zodíaco? ¿Querés saber cuáles son tus predicciones? Aquí en mi muro de Kuai ya podés encontrar las predicciones y los números de la suerte para los 12 signos del zodíaco para el periodo que abarca del 7 al 13 de diciembre del 2022. Éxito, suerte y prosperidad para todos.